Las vacunas o el miedo a ser alcanzados por ellas cubre al país entero. Si leemos rápidamente el fenómeno, podemos entender a la extorsión. Como ecuatorianos pagando por no recibir atentados. Pero si lo volvemos a analizar, como nos piden expertos en seguridad, vemos algo aún más duro que eso. Ciudadanos pagando por seguridad. El propio ministro del Interior, Juan Zapata, reconoció que la seguridad en algunas zonas ya no las da el Estado. Esto decía sobre la masacre de los pescadores en Esmeraldas. Efectivamente, algunos pescadores prefirieron a un grupo respecto que se les dé seguridad que al otro. Y lo que pasa con este incidente es demostración de fuerza. Y decir, a lo mejor, represalias frente a esta actitud y a esta, digamos, a esta decisión de los pescadores. Algunos pescadores prefirieron a un grupo para que les dé seguridad, sostuvo Zapata. Cuando se le pedía explicaciones. Y por lo tanto, es una zona que la seguridad ya no la tiene el Estado, sino que la tiene este grupo. Pero está en disputa con otros grupos, donde el Estado no aparece. Fernando Carrión va más allá y dice que en el país ya existe lo que él define como un territorio unificado del crimen. Esto sumado a la ausencia del Estado. Pues las organizaciones ya no solo venden seguridad, también infraestructura y otros servicios que el Estado no da. Si yo estoy financiando o estoy recibiendo ciertos beneficios de tal escuela, probablemente eso me va a ayudar a mí a cooptar sectores que puedan insertarse posteriormente, por ejemplo, como los sicarios. En Santa Rosa, donde el 70% de la actividad depende de la pesca, los pescadores también deben pagar para poder pescar. En algunas zonas de Durán hay mafias detrás del servicio de agua. Lo aún más riesgoso, explica Carrión, es la encrucijada en la que se encuentran los ciudadanos. En Sociovivienda 2, en Guayaquil, las bandas pintan las casas con sus logos y sin quererlo los ciudadanos se ven dentro de su territorio. El Estado comenzará a perder el control de los territorios y no actúa, le preguntamos a Fernando Carrión. Él nos contesta que el Estado debe recuperar lo que ya ha perdido.